Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, varias chicas querían que les enseñara cómo había quedado mi cuartito, bueno, después de haber arreglado varias cosas. Bueno, les voy a enseñar rapidísimo. Bueno, como pueden ver, esta es la puerta corrediza, como ya saben, que es de este cuarto. En la parte derecha tengo una lámpara donde tengo bufandas, chalinas, como le llamen estas, que para invierno están excelentes. Bueno, ya luego les enseño accesorios como para lucir para invierno. Y como pueden ver, tengo la parte de lo que es la cortina. En esta parte es la más colorida, donde tengo cosas que, bueno, no puedo ya donde guardar esa repisita. Yo la quería desaparecer, pero bueno. Estas de acá las quería desaparecer, pero no sé dónde meterlas. Y bueno, como pueden ver, acá tengo solamente, estos son los únicos zapatos que tengo aquí. Tengo el maletín que me regaló OPV. Tengo esta repisa que tengo cosas surtidas. Tengo algunos adornitos nada más, flores, ese palito que tengo para poner en el celular, mis guantes, mis cositas que tengo que tener a la mano. Tengo pilas. Tengo pilas. Esto es la de mi hija de la escuela, que me lo trae y me lo deja aquí. Tengo carmín para mí esto y todo esto. Cositas. Acá Sasha me manchó esta repisa y bueno, no sé después cómo quitarlo porque es gel de uña y ya no lo puedo ni sacar. Y bueno, ahí está mi computadora, mi sillón que es muy grandote, pero yo le pongo este peluchito en la parte de acá, como pueden ver, ahí. Y bueno, esta cortina me ayuda mucho a que cuando yo grabo últimamente, pues le dé más luz a los videos. Y este es mi tocador, que le voy a prender las otras luces para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, ahí está. Estas son las luces. Este banquito yo lo hice con un, con un, este, bueno, yo no, yo había grabado, pero jamás subí el videíto. Este es un banquito que yo lo hice con, con, con una, con unas repisitas. Había una que solamente era un cuadradito nada más, bueno, lo tapé, le puse un cojín abajo, lo rellené y así quedó. Y bueno, yo lo había hecho. Y bueno, pues jamás subí el video, chicas. En la parte de acá decidí no poner absolutamente nada por la simple razón de que Sasha le llama la atención las cosas y se trepa. Y empiezo a agarrar las cosas y la verdad que preferí para no arriesgar ya mis cosas de trabajo, pues decidí dejarlo de esta manera. Y este espejito, como no tengo un lugar donde ponerlo porque está medio debilucho, pues lo puse ahí, ahí arriba porque no pesa. Entonces aquí en esta computadora tengo, eh, donde yo edito también. Donde yo me pongo a editar y todo eso también. A veces necesito editar así varios videos al mismo tiempo, me siento aquí y luego me voy para allá. Así estoy. Y bueno, chicas, ustedes saben que yo tenía esta cajonera que se llama Alex y tengo estas flores que la verdad decidí para decorar mi cuartito. Esta y la lamparita que pueden ver acá que está muy viejita, pero igual me sirve. Ven, a mí como me encanta la luz. Y como pueden ver, ok, yo tenía esta repisa que ya me la habían visto, esta, pero me compré esta. Con el trabajito que me salió, pues no con todo el dinero, claro, pero con un poquito del dinero, agarré y me compré esta repisita. Esta que está acá. Esta de acá me costó como 30 dólares. Es de plástico, no es de madera, por eso que compré esta. Porque si me compraba esta, chicas, esta cuesta como 300 dólares, solamente esta nada más cuesta 300 dólares. Y la verdad está muy caro y yo la verdad no puedo estar gastando demasiado dinero en eso ahorita. Así que me compré esta cajonera que es de plástico, pero ahí es donde yo organizo mis cosas ahorita. Pongo lo que es mi lámpara, mis flores nada más y mi espejito, que es que estoy utilizando últimamente para, por ejemplo, si ya voy a avanzar en maquillarme, bueno, agarro en esta cajonera. Tengo mis cosas que son más útiles para grabar, para hacer mis videos, por ejemplo. Tengo mi toallita desmaquillante, algunas cositas que siempre tengo a la mano. Esta es para guardar mis memorias. Y tengo esas cositas, ¿ven? Mi ceja, mi corrector, todo lo que tengo que tener en la mano. Lo tengo ahí. ¿Ok? Eso es cuando antes de comenzar mi maquillaje hago todo eso. Acá solamente tengo puros accesorios, mis diademas y todas esas cositas. En este otro cajón tengo mis cosas que tengo todo organizado. Tengo mis esponjas, tengo los delineadores estos redonditos de OPV, perdón, de la Splash, pero yo los guardé en esta bebida de Starbucks. Y tengo, bueno, mis delineadores, mis brillos de la Splash, que son bellísimos estos. Y su pegamento, acá está, miren. Y mis paletitas, acá tengo cosas así, ¿ven? Las he estado organizando de esta manera. En esta parte de acá tengo, por ejemplo, pelucas. Ahorita quiero descansar un poco de las pelucas y las he estado guardando en estas bolsitas, como pueden ver. Todo lo he estado organizando. Acá también tengo mis cosas, ¿ven? Que esta de acá he puesto de Huda Beauty. Les debo la reseña. Y acá igual, tengo otras cosas. Igual estuve organizando mis cositas. Acá igual. Todo, todo lo estoy acomodando de esta manera, pues porque... Sí quería tenerlo de esta manera arreglado. Yo sí quería como algo así. O sea, algo sencillo, simple. Pero que se vea a la misma vez medio elegante. O sea, todo blanquito. Y tengo acá mis placas de YouTube. Mi espejo, lo he puesto en esa esquinita. Y acá solamente tengo, por ejemplo, mis dos perfumitos. Porque yo no soy fanática de los perfumes. Tengo mis lentes de contacto que los guardo en esta cajita. Los tengo aquí. O sea, acá la agarro. Y aquí ya con el espejo me los pongo. Ahorita estoy sin nada de maquillaje. Solamente estoy con las cejas. Y bueno, en esta repisita Sasha me la manchó. Que no la puedo ni quitar. No sé con qué me ha manchado esta niña. Y tengo estos cuatro iluminadores. Mis brochas que las tengo que tener en la mano cada vez que voy a hacer mis videos. Esta de Huda Beauty la tengo de adornito. Y tengo un papelito. Y mi tripote, tripote, creo que le llamo. Y esa mini repisita que tengo cosas hurtidas. Tengo accesorios, cositas así. Y bueno, en la parte de acá. Que es la parte donde yo grabo. Pueden ver acá. Ok, en eso puse esta alfombrita. Porque esta alfombrita no sabía ni dónde ponerla. Así que decidí ponerla en este espacio. Para que a la hora de mover la mesa sea más fácil. Por lo que ya va a resbalar por la alfombra. Y aquí es donde yo grabo. Ahorita no tengo nada porque he limpiado, he arreglado. Sino que este organizador ya prácticamente no me sirve porque no lo quiero. Pero lo he dejado ahí. Voy a ver a quién se lo regalo. Y tengo mi espejo. Una cajita por si acaso. Y borradorcitos que Sasha me anda metiendo aquí, ven. Y ya se levantó mi hija. Y bueno, chicas. Así es como tengo todo. Para que vean ustedes. Es un cuarto muy pequeño. Pero esta es la manera como yo organizo ahorita. Y tengo acá estas luces que ahorita no las estoy utilizando. Y bueno, esta es mi sillita que está viejita, viejita. Pero tenía esta casaguita que la tenía acá puesta. Y en la parte de atrás tengo cosas que, bueno, son de una tienda y eso que me mandaron. Bueno, las tengo ahí. Que ojalá que me dé tiempo de grabar antes que me vaya. Ay, ay, ay. Casi me caigo. Y bueno, nada más, chicas. Eso sería todo. Ese sería mi cuartito. Para que ustedes vean como yo lo he arreglado. No es la gran cosa. Pero la verdad, chicas. Les cuento que me gusta como está ahora. Porque lo veo más sencillo, más limpio. Y ya no quiero tener como que todo así como que a la vista mis maquillajes. Porque a Sasha le llama demasiado la atención. Y hace que se ponga más traviesa todavía. Así que, chicas. Eso sería todo. Y espero que les haya gustado este pequeño rinconcito de mi cuarto. Bueno, aunque esta parte está un poco colorida. Pero no importa. Ya después ya veo como los arreglo poco a poco. Y bueno, ya nos vemos hasta la próxima, chicas. Y espero que les haya gustado mi cuartito. Y bueno, tal vez les sirva a ustedes para arreglar su cuarto. No lo sé. Para que tengan alguna idea. No sé. La pueden agarrar. Así que, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye, bye.